No dejes que te pinten un cuadro en la pared y que te convenzcan que eso es la realidad. Porque tus sueños no son un dibujo, tus sueños son una entrada para tu futuro. Así es que esta canción yo la escribí, pero escúchala porque yo quiero que te la lleves al corazón. Porque cuando tú te vayas de aquí, tú tienes que ir con esa etiqueta, ya libre de esa etiqueta, para saber que tu valor es increíble y tú no tienes precio. Esta canción, vamos Chepo, lo que soy. Y dan un cuadro en la pared y en un segundo te pierdes. Te tocan música, al revés, y llegan con tu mente. Ya, se olvida de donde me decían, no sabes a dónde vas. No, tienes el valor para beber. 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 No, tienes el valor para beber.